Neyro, neyro, no, no, ney, no, nay, no Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu calle Y son cositas tan pequeñas pero a mi me sabes granda Y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales De ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá Y me sabes tan granda Y si yo suelo caminar sobre raza ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un super bar Es que me gusta la mía y me gusta saborear La cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Vamos a la punta Ney no ney no na No ney no na No que no quieras Desde el amor que yo te ofrezco El ambiente de un Baja a la copa con mis amigos Vámonos pa' allá Y espérate que te sigo Las puertas de tu casado que yo te doy los besos Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro El humo de un cigarro y el efecto de un pintillo Y lo bien que yo me siento es cuando me encuentro contigo El aire que respiro, los paisajes que yo veo Y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Y si yo suelo caminar, sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, es que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas Ven pa' acá pa' mi venita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy muy flambequito Y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Y si yo suelo caminar, sobre el brazo ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un super bar, no es que sea un super bar, es que me gusta la vida No es que sea un super bar, es que me gusta la vida No es que sea un super bar, es que me gusta la vida Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no No, ni no, ni no No es que sea un super bar, es que me gusta la vida